Hola Tengo desde mi nominación en el 2012 sin venir a la alfombra pero participé en el del 2015 en el del capeldo que hicieron el numerito de René Brea ¿Cómo te sientes? Aparte de que tu eres una exponente de Hip Hop en esto de la tiradera que está haciendo Lápiz Consciente contra varios exponentes, ¿qué opinas sobre eso? Eso normal, el Lápiz Mámbeles un medicamento ¿Es verdad que te sientes que cuentas sobre esos proyectos que tienes? Sí, ando con mi socio Tristan de Sechenes es la persona que se va a encargar de la producción de Miss Reality es la persona que también está encargada del nuevo proyecto del periódico digital Tafamoso.com donde estaremos ayudando a los nuevos talentos e informando de las novedades que están sucediendo dentro del movimiento sin monopolios, ni nada de parcialización ni nada de... ¿Qué dice monopolio? ¿Te refieres a algo urbano que tiene monopolio aquí en la República Dominicana? ¡No pedazas! ¿Cómo quién? ¡Ay que involucre! Pues sí ¿Cuál es el tema de la producción con los nuevos talentos a través del reality show? ¿A la producción apostará? Cada semana se va a elegir un nuevo talento un nuevo talento a la semana valga la redundancia se le va a premiar monetariamente y también se le va a apoyar dentro de su carrera artística ¿Quién se viste? Keiter Esteves Mi socio Tristan de Sechenes si quieren saber algún tipo de información sobre lo que traemos él es el que está encargado para la producción ejecutiva del reality show también y es el que aprueba los talentos que vamos a estar... ¿Cuándo inicia el reality show? Inicia en dos meses como en dos meses